Ese otoño al conocerlo Mientras su mano te rozó Vivió tu corazón la fantasía De haberle dado un mar de besos Compasión Amiga mía Dile que lo amas Que él es todo para ti Que no encuentras paz Que tú jamás te habías sentido así Que respiras tan solo a la mitad Desde el día en que se fue Que guardas entre sueños la esperanza De acariciar su piel al menos Otra vez Amiga mía Dile que lo amas Que él es todo para ti Que no encuentras paz Que tú jamás te habías sentido así Dile que alzas tu voz Pidiendo a Dios Volver a encontrar Su rostro al caminar Y que sin él No hay un cielo azul Dile que lo amas Dile que lo amas Que él es todo para ti Que no encuentras paz Que tú jamás te habías sentido así Tan solo dile Amiga dile Que lo amas Que lo amas Que lo amas Que lo quieres tanto Y que sin él No puedes vivir No puedes vivir